Graciela Rosso, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, buen día es una forma de decir, está feo, pero bueno, buen día para todos. ¿Usted está en Luján, señora Rosso? Yo estoy en Luján. ¿Y ahí también llueve? Acá llueve, sí, llueve. No nos salva ni la Virgen ahí. No, ni la Virgen, no, está salvando. Mirá, Néstor, buen día, Néstor. Buen día, ¿cómo te va? Queremos seguir conversando contigo del tema de salud. La semana pasada encuadraste muy bien desde lo que debería ser el Estado y su función ante una epidemia como la del dengue. Pero también vos fuiste diputada, trabajaste el tema de las prepagas y queríamos que nos ayudes a comprender el tema de las prepagas que hay detrás de esta liberalización y realmente, ¿cómo afecta a la sociedad esto? Bueno, en primer lugar decirte que la ley es una ley que escribimos con la diputada a mandato cumplido Patricia Baca Narvaja. Nosotras dos, o sea, Patricia Baca Narvaja, Graciela Rosso, son las autoras de esta ley de regulación de la medicina prepaga. Que si bien se aprobó en 2011, yo ya no era, en ese momento era intendenta, se aprueba a principio del año 2011, yo era intendenta de Luján, esa ley justamente, vos fijate, nosotros, yo me voy de la Cámara de Diputados en el 2007 y lo hago cortito, en el 2007 nosotros habíamos planteado la ley y la ley lo que era la regulación de la medicina prepaga. En aquel momento para nosotros, en aquel momento de gobierno nacional y popular, para nosotros regular la medicina prepaga nos parecía un trabajo menor. Nosotros íbamos por la salud es un derecho, hay que hacer una ley nacional de salud, que también dejé un proyecto, que después retomó el exministro Mansur y la representó, y que nunca pudo salir, una ley nacional de salud, una ley nacional, federal de salud, y no es casual, no es casual, en el 2007 la escribimos, la escribimos entre el 2006 y 2007, yo me voy en el 2007 porque salgo electa intendenta y recién en el 2011 se puede aprobar. No hay casualidades, en la política hay causalidades, o sea, ¿por qué no se quería regular la medicina prepaga? Porque quería que siguiera siendo un gran negocio, no había que regular el negocio, el Estado no tenía que intervenir en la regulación del negocio. ¿Por qué es un negocio? O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia, y esto también es importante en este momento, ¿cuál es la diferencia entre las obras sociales y las prepagas? Las obras sociales son de los trabajadores que aportan a sus sindicatos a través de una ley nacional que existe, porque las leyes nacionales que regulan hoy la salud en la Argentina son las 23.660 y las 23.661, que son las leyes de la época de Alfonsín. Entonces, estas leyes de cuando se vuelve a la democracia, estas leyes, ¿qué es lo que estipulan? ¿Cómo funciona la superintendencia de salud? ¿Cómo regula la superintendencia de las obras sociales? Y que las obras sociales son entes recaudadores para justamente tener el dinero necesario, por eso todos los trabajadores en blanco, legales, en la Argentina, aportan a su obra social y aportan un porcentaje que es fijo. ¿Y por qué se dice que las obras sociales son solidarias? Porque aporta un porcentaje de lo que se gana. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Es para que entendamos la magnitud de la crisis que vivimos. Ese porcentaje que aportamos, no importa si vos sos el que tiene el más alto cargo o el que tiene el más bajito en el sector. No importa cuánto gane. De tu salario, exactamente. No importa cuánto ganes, vos en proporción aportás. ¿Está claro esto? Entonces, entonces, esto es el marco de la seguridad social, que no es lo mismo que las prepagas. Cualquiera que paga una prepaga sabe que paga un seguro. Las prepagas son seguros de salud, como tiene Estados Unidos, como tienen los países que tienen seguros de salud. En este caso, quiero hacer hincapié en otra cosa. En la mayoría de los países desarrollados, la salud es pública. La salud es pública en Canadá, es pública en Inglaterra, es pública en Francia, es pública en España. Por supuesto que hay sector privado, pero es minoritarísimo. Minoritarísimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aún los países más desarrollados tienen su salud pública porque lo consideran un eje sustancial del bienestar de sus comunidades. Esto lo quiero, quiero ponerlo y remarcarlo. ¿Por qué? Porque la prepaga considera la salud una mercadería, una mercancía más. La salud de sus aportantes a su seguro es una mercancía y el aportante paga por tener acceso a esa mercancía. Y según lo que paga recibe, no como en las obras sociales. recibe, exactamente. Además, cuando nosotros hicimos la ley, las prepagas tenían otro beneficio, no sólo el de cobrar por la prestación que daban, sino, cuando la daban, sino que además tenían el beneficio de no cumplir el plan médico obligatorio que tienen que cumplir las obras sociales y que tienen que cubrir el sector público. O sea, vos tenés que cubrir todo el plan médico obligatorio. Plan médico obligatorio que además se crea como una, esto hay que decirlo, se crea en la época del menemismo y se crea porque en realidad el menemismo quiso instrumentar los seguros. El menemismo le da en la Argentina un vuelo a las prepagas que no tenían antes. Pero no fue el mayor vuelo, esto quiero decirlo, porque esto esto viene de arrastre. En los años 70 la medicina no tenía seguros de la Argentina. A partir de los 70 y pico, 74, 73, 74, 75, empiezan a aparecer los seguros. El boom de los seguros fue en los 90 y ahí aparece el plan médico obligatorio porque ahí intenta el Ministerio de Salud de la Nación de poner una cartilla, así se llama en el consenso de Washington, oh, casualidad, por eso digo, no hay casualidades, hay causalidades. Estamos instrumentando el consenso de Washington en salud. Eso estamos instrumentando, para que quede claro. El consenso de Washington fue en los años 90. ¿Está claro? Sí, y ahí quiero reforzar tu idea, porque yo era dirigente sindical del gremio de prensa, y Menem obligó a que como todas las obras sociales estaban endeudadas por el funcionamiento donde el Estado tenía una intervención y no jugaba a lo que correspondía, tuvimos que negociar cada obra social con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, y que ahí que surgió, ahí que surgió, que muchos sindicatos tuvieron que recurrir a las prepagas para que le dieran las prestaciones a sus obras sociales. Pingüe negocio. O sea, que los negocios no son nuevos, los negocios son viejos, lo que van generando es cada vez más ganancia, cada vez más ganancia. Entonces, si vos observás, o sea, cuando nosotros sacamos, sale la ley en el 2011, todos muy felices porque entonces íbamos a regular. ¿Y qué quería decir esto? Íbamos a poner las condiciones desde el Estado de cómo debían funcionar y se aclaraba expresamente que no eran obras sociales, que eran prepagas, que eran seguros y que al ser seguros y no hubo y no faltó alguno de los nuestros incluso que creyeran que quisieran hacer arreglos porque ¿sabés quién me fue a visitar a mí cuando cuando yo estaba haciendo la ley? No, a ver. ¿Quién fue a mi despacho engañándome además? Porque pidió la audiencia conmigo, las audiencias son públicas y uno tiene que publicar en la web a quién recibe cuando uno es diputado, diputada, senador, senadora, bueno, cuando es funcionario público, eso es una ley, uno lo tiene que para la transparencia pública. Bueno, el señor utilizó el nombre de otra persona que era una persona conocida a mí, había sido ministro en una de las provincias de la Argentina y vino a través de esa persona ¿quién? Junto con él, aquí no sabes quién, Velocopit, personaje nefasto si los hay y que no es carterizador ahora de las prepagas, la caracterizó siempre. Entonces, el tema acá, por eso apareció este señor. Velocopit, que además de los seguros, participa del sistema de comunicación. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué crees vos que no salió la ley antes? Porque presionaron desde todos los lugares. Entonces, bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Entonces, No, no, pero está bueno que se entienda porque esos personas, que se diga, porque esos son los personajes que no dejan de presionar nunca. Gobierno y quien gobierne. Pero además, exactamente, eso es lo que tiene que quedar claro para la gente, para el pueblo. Porque si no, lo que no queda claro, ¿cómo son los intereses que se juegan y qué intereses se juegan en todo esto? Digamos que no hablamos de salud todavía ni una sola palabra. O sea, convengamos eso, ¿no? O sea, de salud no dijimos nada todavía. No, 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 pero vamos a seguir en esta saga, en esta saga de los lunes vamos a seguir, ¿eh? Vos fijate hasta qué punto, hasta qué punto, hasta qué punto, eh, es una mercancía que la palabra salud todavía no la hablamos. Entonces, cuando nosotros hacemos la ley, hacemos una serie de articulados que tenían que ver con esto, con controlar las empresas, con controlar no solo a quienes, antes, antes, por ejemplo, vos contratabas una prepaga y vos tenías que esperar tres meses hasta que te dieran los servicios. después vos tenías que aportar tanto y no querían tomar a las personas, a los adultos mayores. Claro. Después, el otro problema era que no cumplían el plan médico obligatorio. Así que todo eso nosotros lo regulamos con artículos específicos que iban contra esas cosas que hacían aún para el que quería pagar y tenía la posibilidad económica de querer acceder a eso, porque de eso se trata. O sea, una libertad que vos pagues si vos querés un seguro. Bueno, fenómeno, pagalo, pero el Estado tiene que saber que la garantía tiene que ser la garantía de que vos tengas acceso a la salud a través de ese seguro. ¿Sí? Ahí empieza la palabra salud. Entonces, cuando hicimos la ley, se reguló todo eso. Se reguló todo eso y se dijo que la autoridad de aplicación era no solo el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Justamente porque, como esto era con un dinero que había que invertir, o sea, cada persona que tomaba el seguro tenía que pagar, bueno, teníamos que trabajar juntos la Secretaría de Salud y la Secretaría de Políticas Sanitarias del Ministerio a través de la Superintendencia de Salud controlar el tema de los aranceles. ¿De cuánto se cobraba? ¿De qué proporcionalidad había entre el gasto y lo que te salía ese gasto? ¿Está claro esto? ¿Dónde estaba la ganancia? ¿Cuánta era la ganancia que tenía? Exactamente. ¿Cuánto era el margen de ganas? No, que pudieran ganar lo que se les antoje. Exactamente. Bueno, todo eso a los ponchazos más o menos se venía regulando. Y digo a los ponchazos porque se hicieron modificaciones a la ley que salió. Yo, para todos los oyentes y el que quiera ir, puede entrar a la ley en la ley 26.682. Esa ley sale en abril del 2011 aprobada y esa ley tuvo algunas modificaciones, incluso modificaciones en los últimos años porque nosotros habíamos puesto que dos veces al año había que controlar las cuotas, digamos, y claro, con el proceso inflacionario finalmente se fue modificando reglamentariamente cada cuánto se hacía, ahora se hacía cada tres meses en el gobierno anterior. Ahora, siempre la relación fue turbulenta, pero turbulenta siempre y esto lo quiero decir con todas las letras, mal que nos pese, en el último gobierno siempre fue beneficiando a las prepagas y quiero decir algo con respecto porque yo soy médica, los más perjudicados no solo son los que contratan la prepaga, sino también los prestadores porque los prestadores nunca reciben el mismo porcentaje de aumento que tiene que aportar el que paga el seguro. ¿Está claro eso? O sea, los médicos, las clínicas, los laboratorios, los quinesiólogos, los psicólogos, los dentistas. La plusvalía de salud. Exactamente, exactamente. ¿Quién aporta la plusvalía? Bueno, acá, eso sí, somos solidarios, el que paga y el que trabaja. ¿Está claro eso? Solidarios somos en las pérdidas el que paga y el que trabaja. y el que acumula es el contratante. ¿Está claro eso? Además, debe estar muy concentrado, ¿no? Tenemos que ir cerrando, Graciela. Absolutamente concentrado. Y yo lo que los invito es a todos a entrar. ¿Qué modificó el DNU? Porque ahora todos se rasgan las vestiduras. El DNU modificó artículos esenciales de la ley, el famoso DNU 70. deroga los artículos 5, inciso G y M o casualidad el que regula a la prepaga. Los artículos 6, 18, 19, 25, inciso A y 27. Y en el artículo 30 le incorporan en el artículo 30 que las disposiciones de esta ley son aplicables únicamente a los asociados voluntarios cuyo vínculo con la asegurada esté fuera del marco de la ley 23.000 6, 60. O sea, todos aquellos que tienen prestaciones por las obras sociales a través de una prepaga no tienen modificaciones de esta ley. Pero, lo que aclara, las cuotas de los planes dicen que pueden llegar hasta tres veces su valor, escuchen esto, hasta tres veces su valor de acuerdo a las condiciones del contratante. Entonces, a ver, no solo libero que ya no controla el Estado, porque lo que quiero decir es que el artículo 5, inciso G, lo que habla es del control del Estado justamente en los precios. ¿Está claro esto? Entonces, el ministro Caputo ahora quiere llevar a la justicia algo que él mismo reguló con el DNU. O sea, es increíble esto. O sea, él liberó la actuación de las prepagas y ahora está preocupado porque se le fue la mano cuando él les dio todas para que se le vaya la mano a donde quisiera las prepagas. Y entonces, con esto, ¿por qué leí lo de la 23.660? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a los que le están aplicando todo esto, no es verdad que es aquí al 15% de la población que es cubierta por prepaga. No es cierto. Será más o menos un 6, 7% de la población que está bien siendo abusada, abusada con esto del DNU. Entonces, acá, lo que hay que decir es, más o menos el porcentaje de población cubierto por la seguridad social es el 50% de la población, 51%. Más del 35, 40% es el sector público. Y el que le resta es por las prepagas, pero algunas a través de las obras sociales y solo un porcentaje del 6, 7% es que paga en forma directa. Ese sector está sosteniendo a estas empresas. Pero además, hay otro problema, además de los que contratan algunas obras sociales. Pero, hay que decirlo con todas las letras, esto es el resultado de la política que está implementando el gobierno. Este es el resultado visible más rápidamente del resultado de la política instrumentada. Porque acá, la mercancía es la salud. Pero la salud está ausente en la importancia que tiene para la población. Es un tema de demanda y oferta, demanda y oferta. Pero además, lo que no están calculando es que la gente se está yendo de las prepagas porque no lo puede pagar. ¿Y a dónde va a ir? ¿Y a dónde va a ir? Y eso lo podemos hablar si querés la semana que viene. Al sector público. Al sector público. Si las universidades, con el presupuesto que tienen, no llegan al mes que viene o al mes de junio, el sector público de la salud tampoco. Y esto lo tiene que saber la población. Esto nadie lo quiere decir. Nadie quiere asumir qué es lo que está pasando. Está pasando que si esto es un presupuesto prorrogado a nivel nacional o a nivel de las provincias o a nivel de los municipios del 2023 con los aumentos y aunque no fuera prorrogado con los aumentos y el proceso inflacionario que tuvimos y la devaluación que tuvimos es imposible que el sector público pueda absorber la demanda que va a aumentar porque no solo va a aumentar por las prepagas. Todas aquellas obras sociales que tengan copago los copagos la gente no lo va a poder pagar y va a aumentar en el sector público la demanda. Esto ya ocurrió en el 2001. Entonces la Argentina vive ciclos y ciclos sin resolver problemas históricos sin resolver problemas históricos y que cuando circula dinero se lo quedan unos pocos. Cuando no circula dinero el Estado es el que se la tiene que bancar. Entonces y el Estado les quiero decir a todos los que nos están escuchando somos todos somos todos ahí sí somos todos solidarios en la pérdida somos todos solidarios. Graciela Rosso muchas gracias y me comprometo nos comprometemos acá en salir por arriba a seguir la semana que viene con este tema de la salud y también porque mi idea nuestra idea es la denuncia describir pero también la propuesta porque si no la gente se va a creer que nuestra misión en el mundo es criticar lo que hacen ellos no hay propuestas concretas hay propuestas concretas hay propuestas concretas lo seguimos hay propuestas concretas lo seguimos la semana que viene y esperemos que pare la lluvia un abrazo grande doctora Graciela Rosso hasta luego